Nuestro colectivo realmente pertenece al movimiento de viviendas, ¿por qué ganar el 6 de diciembre? Pues sencillamente para que siga fortaleciéndose nuestra revolución, no podemos perder, no se desanimen, tenemos que seguir adelante para que nuestra revolución llegue muy pero muy adelante y que esas misiones se mantengan ahí siempre. ¿Quién vive la revolución bolivariana? Camarada revolucionario, aquí estamos con ustedes la gente del barrio. ¿Dónde estén uno por fina? ¡Vamos con mi quita! ¡La elección es la ganamos la chavista! Los venezolanos, los llamamos a todos al 6 de diciembre a votar por los rojos, rojitos, no se dejen engañar, aquí todos juntos venceremos, como dijo mi comandante Chávez. Chávez y Maduro, cada latido cuenta, adelante compañeros, venceremos, patria, socialismo, muerte, venceremos. ¡Chávez vive, que vive Maduro! ¡Con Chávez y Maduro, cada latido cuenta! ¡Con Chávez y Maduro, cada latido cuenta! ¡Con Chávez y Maduro, cada latido cuenta!